Caracas 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 Llaman Córdoba Llaman Caracas Caracas Radiantes y coquetas El cielo bendiciera tu día Sus noches y además de colores Cantarán alegres trovadores Te adornará el girasol del día Caracas, la cumpleañera Y la bonita lucida en su vida Caracas, la cumpleañera Yo te canto esta linda melodía Sus días flamean las banderas Y se llenan de gozo y de bondad Y festejan con compas y armonía Y habrá alegría en toda la ciudad Caracas, la cumpleañera Y la bonita lucida en su vida Caracas, la cumpleañera Yo te canto esta linda melodía Sus días flamean las banderas Y se llenan de gozo y de bondad Y festejan con compas y armonía Y habrá alegría en toda la ciudad Y se llenan de gozo y de bondad Y se llenan de gozo y de bondad Y se llenan de gozo y de bondad Caracas, la cumpleañera Y se llenan de gozo y de bondad